Un documental que da cuenta del hallazgo del cementerio del Olivar, ubicado en la ciudad de La Serena, fue presentado por su autora, la cineasta Emilia Simonetti, en nuestra ciudad. Se trata del arte del tiempo que recopila toda la información de uno de los hallazgos recientes más relevantes de asentamientos humanos previos a la llegada de los españoles en esa zona. Este documental hace un rescate profundo sobre la cultura de Aguita en la región de Coquimbo, a raíz de un tremendo rescate arqueológico que se desarrolló entre los años 2015 y 2018 en la ciudad de La Serena, donde participaron alrededor de 80 arqueólogos y antropólogos en este tremendo asentamiento, que data de alrededor de 700 años de historia cronológica de los pueblos indígenas en esa región. El sitio de 35 hectáreas abarca un extenso registro de pueblos que dejaron huella en ese lugar, desde la cultura Molle hasta la cultura Diaguita. El documental muestra todo el proceso desde que llegaron los arqueólogos, porque este sitio está en plena carretera. O sea, estaban haciendo la construcción de la ampliación de la carretera panamericana que conecta La Serena con Vallenar, y la máquina desenterró un montón de huesos humanos y vasijas y cosas. Entonces se pararon inmediatamente las obras y este documental recopila todo ese rescate arqueológico desde el principio a fin. El documental, que será presentado este jueves a las 10 de la mañana en la Casa de la Cultura, ha circulado por diversos festivales obteniendo una serie de distinciones. Ya hizo una gran pasada por festivales internacionales, ganó el premio al Mejor Festival de Cine Recobrado en Valparaíso, pero seguimos, seguimos este año porque la verdad es que tuvimos un estreno en plena pandemia, entonces no he podido tener el disfrute de conversar con la gente, de llegar de nuevo al cine, a los espacios, entonces estamos de alguna manera de nuevo exhibiendo y participando, yo creo, este nuevo año en festivales para poder compartir la visión con los espectadores. El censo de 2017 indicó que 88.474 personas se autoidentifican como diaguitas, siendo el tercer grupo indígena más numeroso en Chile, tras los pueblos Mapuche y Aymara. Gracias por ver el video.